Es una importante reunión para la República Argentina y a propósito de esto conversamos con Emir Sader, sociólogo y cientista político brasileño, muy importante, nos recibió en su casa. Es muy sintomático porque el capital financiero, bajo su forma especulativa, es el sector hegemónico durante la era neoliberal. Son ellos que dominan la economía nacional e internacional. Fue un fallo absurdo, no solo porque el 93% aceptó la renegociación, sino porque es el 1% que juega con papel y que lo hizo sobre varios países que está tratando de trabar eso. Entonces es muy justo que Argentina tenga todo ese apoyo, no solo el apoyo político, sino el apoyo físico. Hay que acompañar a los argentinos cuando vayan a negociar allá. El apoyo de los 77, el documento de China también fue importante para demostrar la dimensión política. No es un tema técnico, es un tema político. Argentina tomó una actitud que ellos temen que sea la actitud que tome Grecia, que tome España, que tome Ucrania, que tome países con dificultades con la deuda. Entonces es un pecadillo que ellos no quieren que sea superado para demostrar que la deuda habría que pagarla. América Latina demostró que se puede salir de una deuda enorme heredada del pasado, porque es una deuda contraída por la derecha, que ahora no apoya al gobierno argentino en su negociación, para superar y volver a crecer. Entonces creo que quieren hacer de Argentina un caso ejemplar de punición, simplemente porque que hubo una renegociación, una arquitectura muy bien hecha por nuestros Kirchner, para que Argentina pudiera salir de la herencia maldita que recibió de los gobiernos de derecho. ¿Cuál es la expectativa por la cumbre en fortaleza que se viene luego, después del mundial, la República Argentina fue invitada? Bueno, es muy importante que se haga aquí, que se haga en lo de este Brasil, que Argentina sea invitada y que además al día siguiente en Brasilia se haga una reunión con países de UNASUR. Y después habrá además una reunión de algunos países con China. Entonces yo creo que hay que demostrar que hay un polo alternativo, ese polo recesivo, especulativo, representado por Estados Unidos, por Europa, por Japón. Los que crecen, distribuyen renta, defienden sus propios intereses. Se supone que va a haber un nuevo respaldo a Argentina respecto a los fondos buitres. Yo creo que es extremadamente importante. Espero que la prensa internacional se quede también para este segundo mundial que va a ser el de los BRICS.